Bienvenidas. Gracias por venir esta noche. Muchas gracias por acompañarme. Debo decir que te ves muy hermosa. Aun cuando esa palabra no baste. Una hermosa no es suficiente. No encuentro palabras que decirte. Quizás lo mejor es permanecer callado y admirarte. Gracias. Tú también estás muy guapo. Bueno, tú ya estabas guapo. No es necesario que seas aún más guapo. Vamos, es por aquí. Las acompaño si me permiten. El lugar se ve increíble. Qué bueno que te gustó. Lo preparó ellas. ¿Qué? Pues sí, él organizó todo. Deberías quedarte. Yo me iré. No, tú lo organizaste todo. Te tienes que quedar. De todas formas, tengo que trabajar. Mi madre se preocupará. No, no se preocupará. Yo lo sé. Por favor, quédate. Burcu es tu mejor amiga. Apóyala. De todos modos, ya me lo contará después. Ya me voy. Ustedes dos se quedarán. Es una noche especial. Además, saben que los necesito a ambos. Por Burcu y por mí. Esta noche es especial. No es para que discutan. Y ustedes se comportan como niños. Por favor, es suficiente. Esta noche es especial para Burcu. Oiku, por favor, siéntate. ¿Quieres? Uf. Ayaz, ¿qué te dije? Vamos. Oigan, que lo disfruten. Ah, vine a recoger mis cosas. Me iré después de eso. Muy buenas noches. Hoy canto por segunda vez aquí. Y aún es emocionante. De hecho, mucho más emocionante hoy. La razón por la que este lugar está decorado así, estas velas, los globos, todo esto es por una razón que voy a compartir con ustedes esta noche. Y ahora empieza el romance. Esta canción es para aquellos que se aman. Hayat bazen öyle insafsız ki Küçük bir boşluğundan yakalar Hissettirmez en zayıf anında Seni tan yüreğinden yaralar Hoy podría ser un día normal para mí. Pero no va a serlo. Siempre voy a recordarlo. Y seguramente el año que entra todavía me sentiré emocionado en esta fecha. No puedo continuar solo. Necesito a alguien a mi lado que sea especial. ¡Bravo! 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 Porque hoy un amigo filósofo del amor me dijo que los pequeños detalles de la vida son los que importan. Me dijo que esos momentos son lo más preciado que se tiene y no se deben olvidar. Y no soy un mago pero intentaré algo. Intentaré decirle a esta mujer que para mí es la más hermosa. Un par de cosas que solo ella podría adivinar con la mirada. ¿Qué? ¿Qué? Eres alguien muy especial. Me siento feliz de que seas parte de mi vida. Te amo. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Suscríbete al canal!